Bueno, pues a mí no me cuesta mucho trabajo presentarme, la verdad. Muchas veces me presento a lo largo del día, así que si no tengo presentados, pues me presento yo mismo. Yo soy Vicente Marín y soy… Bueno, yo normalmente tampoco uso mucho lo de CEO, de parainmigrantes.info. Soy el responsable de parainmigrantes.info. No soy un técnico, soy… Bueno, soy un técnico, pero soy un técnico en mi materia, que es la jurídica. Para ello soy abogado. Soy abogado experto en extranjería e inmigración. Llevo trabajando, soy de aquellos que no usan WordPress, bueno, uso WordPress, pero no me meto en los entresijos ni en las cuestiones técnicas, que para eso tengo a mi magnífico amigo y programador sufrido, técnico, como lo queramos llamar, que estoy siempre llamándolo, arréglame esto, cámbiame esto, cámbiame aquello. Entonces, yo soy de los que piensan que realmente cualquiera puede desarrollar su proyecto con WordPress siempre y cuando cuente con un profesional que cumpla todos sus deseos técnicos, puesto que, si no, por lo menos a mi nivel, es prácticamente imposible. Es decir, nosotros trabajamos, yo trabajo en la parte, vamos a decir, de contenidos, de marketing, de desarrollo de mi negocio en Internet y tengo una persona que es la que me ayuda a que todo eso funcione. Cuando Google me dice, aquí hay un fallo, corriendo ya, mira que Google me está diciendo esto, ayúdame. Cuando mis estadísticas fallan, cuando pienso que necesito que la usabilidad del portal cambie con determinado banner, con determinada ventana emergente o cualquier cosa, pues corriendo llamo a mi programador. Llevo trabajando en parainmigrantes.info desde el año 2007 y somos el portal de referencia en materia de inmigración. En la actualidad tenemos como unas 500, 50.000, 140.000, 600.000 visitas al mes, pues son unos 400.000 usuarios únicos al mes. Es decir, nos hemos consolidado y todo eso lo hacemos con WordPress. Muchas veces la gente nos dice, oye, ¿tu portal es WordPress? Y nosotros sí, es súper sencillo, ¿vale? Y además lo que hemos conseguido, o bueno, he conseguido en mi pequeño negocio es a personas que tienen formación jurídica, dos licenciados en Derecho y un licenciado en Ciencias del Trabajo, pues básicamente los he reconvertido, ¿no? Nosotros somos expertos en inmigración y en aspectos en cuestiones jurídicas. Entonces, cuando llegó un momento en que mi actividad online creció tanto, que entonces tuve que dar un cambio y formar a mis trabajadores en temas de Internet. Entonces, básicamente tengo una licenciada en Ciencias del Trabajo, Community Manager, tengo y dos licenciadas en Derecho, colegiadas, abogadas. Pues una que se encarga de la gestión de contenidos del portal, es decir, es la que se encarga de meter los contenidos en la web, yo le voy mandando los contenidos, cómo tiene que redactarlos, cómo tiene que poner las palabras claves, cómo tiene que poner las etiquetas, etcétera, para que todo eso vaya bien. Y otra persona, pues bueno, dedicada un poco… No, tengo una persona no solamente de Community Manager respondiendo a las redes sociales y gestionando las redes sociales, sino también contestando los comentarios del portal. Nuestro portal tiene algunas entradas, es prácticamente un foro, ¿no? Es una gran comunidad de gente súper interesada en nuestros contenidos y hay gente que… Bueno, hay comentarios, hay posts con a lo mejor 5.000 comentarios y cosas así, ¿vale? Hace poquito la gente de Google, yo trabajo con distintas empresas y soy editor de Google AdSense a un cierto nivel, y hace poquito vino la gente de Google allí a mi despacho y me dijeron, Vicente, te vamos a hacer un vídeo, porque no lo hacen muy mal, entonces te vamos a hacer un vídeo y entonces voy a poner este vídeo porque es bastante positivo de cómo trabajo todos los días, porque lo que voy a hacer reflejar, aunque está orientado a Google AdSense, me imagino que todos sabéis lo que es Google AdSense, ¿no? Algunos intentaréis ahí subir vuestro CPC, vuestro CTR, a ver si ganáis, os llega el primer cheque o a ver si ese primer cheque de 100 dólares o de 70 euros todos los meses va creciendo, ¿no? Yo desde el año 2004 recibo mis cheques, ya transferencias todos los meses y, bueno, se puede decir que es casi mi mejor pagador. No mi mejor pagador, pero el que paga más a tiempo, ¿vale? Todos los días 24 me llega mi transferencia. Entonces, el vídeo que me hizo Google este verano vino Max, que es una persona que se dedica a hacer estos vídeos para todos los editores de éxito de Google AdSense a nivel mundial. Entonces, bastante positivo, ¿no? De un poco de cómo trabajo yo todos los días. Ahí se ven todas mis trabajadoras en el despacho, entonces eso lo voy a poner porque es bastante bonito. A mí me gusta mucho y te sumo mucho, además, yo, que me ha grabado AdSense, no me ha grabado Google. A ver si lo puedo poner. Quiero que se haga de aquí. ¿Me queda de aquí o me queda de aquí? No funciona el enlace, me está en YouTube. Es de mi pantalla. No funciona el enlace, me queda de aquí. De entrada, de bolivia, de hotel. Nada, nada. No será un recorrido, pero la voy a intentar. Hola, me llamo Vicente Marín. En el año 2007, creé para Inmigrantes.info, un portal dedicado a informar y asesorar al colectivo inmigrante en España. Aunque somos una empresa pequeña, recibimos más de 500.000 visitas al mes. Antes de inaugurar el sitio, asistí a un curso y descubrí lo sencilla y útil que puede llegar a ser esta herramienta. Actualmente, creo que no podríamos pasar sin Google AdSense. Se ha convertido en un elemento imprescindible que supone un buen porcentaje de la facturación total en publicidad. Además, es gratuito. Esto nos permite cubrir tres salarios únicamente con las ganancias de AdSense. Y esto, en tiempos de crisis, es fundamental. Valoro especialmente los informes que proporciona Google AdSense, informes diarios, por URL. La combinación con Google Analytics nos permite conocer nuevos datos para optimizar periódicamente el sitio web. Además, utilizamos Google Plus para conectar con nuestros usuarios y el programa de partners de YouTube. Algo que nos ha ayudado a darnos a conocer y a aumentar nuestros ingresos. Recientemente, dada la situación actual, hemos inaugurado para Inmigrantes.com, un portal dedicado a las personas que se marchan de España a buscar trabajo en el extranjero. Nuestra intención de cara al futuro es fomentar este segundo portal. Seguir apostando por la calidad de la asesoría y los contenidos y continuar siendo innovadores. Para todo ello, seguiremos confiando en AdSense y sus herramientas. Realmente, mi actividad todos los días es justamente así. ¿Vale? A ver dónde está. Mi actividad todos los días... A ver dónde me puede ayudar con esto, que no sé muy bien cómo es para ponerlo... ¿Alguien lo ve que no lo ve que está aquí? Bueno, mi actividad todos los días es justamente así. Trabajo desde casa, tengo a mis trabajadoras ahí en el despacho, una empiezo a mandar noticias, otros artículos los hago yo, otra la tengo contestando a Facebook desde primera hora de la mañana, luego le digo que pase a la página web a contestar comentarios. Entonces, lo que estamos haciendo es constantemente dinamizar el portal. ¿Vale? Como con contenidos de calidad. ¿Vale? Entonces, eso lo que consigue es que nuestro tráfico sea muy alto. Y cuando nuestro tráfico es muy alto, pues nosotros generamos volumen de negocio. Es decir, tenemos distintos modelos de negocio. Uno, por ejemplo, este, la publicidad online. La publicidad online funciona. Hay que hacerlo bien. Tienes que tener mucho tráfico. Pero, realmente, si lo haces bien, puedes ganar dinero con publicidad. Pero, realmente, no es nuestro principal modelo de negocio. Aunque nosotros generamos ingresos, vamos a decir, suficientes como, por ejemplo, yo pagar las tres nóminas de mis trabajadores. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Es decir, a mí Google me permite pagar las nóminas de mis trabajadores. ¿Qué pasa? Pues tienes que sacrificar un poquito la estética del portal. Porque tiene que salir banner. Porque tienes que mandar a tus visitantes a otros sitios web distintos. ¿Vale? Pero, bueno, durante los últimos años, por Google, indudablemente, los sistemas de publicidad contextual han mejorado muchísimo. Y se supone que la mayoría de la gente, pues, crea en la publicidad que le interesa. Por lo tanto, le das una buena experiencia de usuario, incluso desde ese usuario que lo que va buscando es un servicio externo de tu web. O si no lo busca, lo encuentra. Para que la publicidad no sea inclusiva en tu portal, lo que tienes que tener es muchos contenidos de calidad. Y nosotros, afortunadamente, los tenemos. ¿Dónde se nota eso? Primero porque los visitantes te lo dicen. Los visitantes te dicen, tú quieres su portal me gusta, su portal me ha ayudado. ¿Vale? Y para nosotros Analytics es fundamental. Por lo menos para mí. Yo estoy enganchado a Analytics. Es decir, todo el día tengo una ventana de Analytics nuestra, la de tiempo real. Cuánta gente hay, dónde está, qué hace, dónde entra, dónde sale, etc. Datos súper importantes. Yo no sé si os veo. Me imagino que si usa Analytics. Pero vamos, los datos, fundamentalmente, los que yo siento y sigo más a Analytics son, naturalmente, el número de visitas y, súper importante, el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote, para los que no sepáis lo que es, es la gente que entra a tu sitio web y sin hacer nada se va. Para nosotros es fundamental siempre ir bajando el porcentaje de rebote. Porque de esa forma sabemos que nuestros contenidos son de calidad, la gente entra y se queda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Siempre los contenidos de calidad. ¿Vale? Entonces, Analytics para nosotros es una herramienta fundamental que nos permite saber que todas las acciones que hacemos en cuanto a generación de contenido y en cuanto a optimización del sitio web, pues realmente funcionan. ¿Vale? Es decir, hemos creado un sitio web para cuando llegamos a Analytics y de repente vemos que nos entran ochenta mil personas desde el móvil a nuestro sitio web al mes, decimos, ¿cómo? ochenta mil personas. Yo corriendo. Llamo a mi programador, a mi amigo Frank. Frank, ochenta mil personas desde el móvil. Y la web móvil que tenemos no funciona. Hay que hacer una nueva. Corriendo, pues tenemos que hacer una web móvil y mejorarla. Cuando Analytics nos dice, tienes un sesenta y cinco por ciento en el porcentaje de rebote. Eso no va. Hay algo que falla. Un sesenta y cinco, un setenta por ciento son porcentajes de rebote muy altos. Hay que bajarlo. Y empezamos a trabajar en cómo organizar los contenidos. qué enlaces tienen que estar, cómo tienen que aparecer los relacionados, si así, o así, o así, o así. Y empezamos a bajar pequeñitos puntos. ¿Vale? Trabajamos a lo mejor de un sesenta y cinco en treinta y ocho. Eso, a lo largo del año, a lo largo del mes, son miles de visitas y miles de euros. Entonces, trabajamos siempre en porcentajes muy, muy pequeñitos de Analytics. Es fundamental. Este es nuestro sitio web. ¿Vale? Ya podéis ahí visualizar cuál es mi principal modelo de negocio, que es la asesoría telefónica. ¿Vale? Nosotros, el... Aproximadamente al día recibimos unas veinticinco mil, entre dieciocho y veinticinco mil visitas a nuestro sitio web. Y unas noventa personas usan nuestro servicio de asesoría telefónica. ¿Vale? Que es un ocho cero siete. Es un servicio de asesoría jurídica por teléfono. Y es insuperable. Insuperable. Tienes un abogado experto que soy yo. Yo soy de los mejores abogados de extranjería de España. ¿Vale? De verdad. Soy de los mejores. Y además de los que mejor sé comunicar lo que es la asesoría jurídica a personas que no tienen de derecho. ¿De acuerdo? Porque lo hago a través de Youtube. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la gente me ve en Youtube, y me ve hablar, y me ve como les explico las cosas, al final genero una confianza tan sumamente grande, a lo mejor a lo largo de cinco o seis meses o un año, después de que ya ha regado sus papeles, después de que ha traído su familia, después de que ha podido incluso hacerse español, que al final cuando tiene un problema, dice, ah, Vicente, y me llama a 1807. Y a lo mejor me llama a las tres de la tarde, o a las cuatro de la tarde, una llamada pequeñita, de cinco minutos, se gasta seis euros, y tienes uno de los mejores abogados de extranjería, por seis euros, desde casa, sin desplazarte, sin pagar una consulta, sin perder tiempo. Es un servicio insuperable. Aquellos que tengáis servicios de consultoría, asesoría, os recomiendo un servicio así, porque además no hay medio de pago. Si no tienes que poner un Paypal por delante, no tienes que poner una tarjeta de crédito, simplemente llamas, consultas, cuelgas, y tú ya acudas el mes que viene. Y eso nosotros lo hacemos a la bestia, y recibimos como, no sé, dos mil visitas, dos mil llamadas al mes y cosas así, ¿vale? O más, ¿vale? Estamos en nuestra faceta de licenciados, de profesiones del derecho, ahí es donde entra la otra faceta. Nosotros somos expertos en la ciencia jurídica. Yo he formado a mis trabajadores en las cuestiones técnicas, pero eso es lo que hacemos. Bueno, a mis trabajadoras, ¿qué les he enseñado? Pues usar básicamente el editor de Wordpress, ¿vale? Básicamente, lo que les he dicho es cómo tienen que poner bien los títulos, qué le tienen que añadir, lo hacemos un poco mecánico, el numerito al final de la URL, para que, como somos también editores de Google News, saliendo esas noticias salen en un minuto en Google, ¿no? Pues les decimos que tienen que poner el numerito, que tienen que poner las etiquetas, las H1, las H2, todo esto para que los textos, ¿vale? Los vídeos, cómo tienen que venderlos, etc. Y al final yo tengo una persona que sigue una acción mecanizada para que la noticia esté perfecta, ¿vale? Y, naturalmente, recomendadísimo. Para mí es un gurú del SEO para Wordpress, pues el estupendo, vamos, si aquí alguien sabe de otro plugin mejor para SEO que te ayude en todo esto a ese nivel, que me lo diga. Pero yo uso, yo soy fanático de Yoast, ¿no? De hecho, yo he contratado a Yoast para que entre a mi página web y me analice todo. Merece la pena, merece la pena porque hace un informe muy completo de qué falla en tu web, qué puedes cambiar. Tú le harás caso en algunas cosas, porque Yoast habla muchas cosas de Wordpress, pero tú sabes también de tu negocio. Y algunas cosas le dices, pues eso no lo cambio, ¿vale? Y nosotros usamos el famoso plugin de, como hacemos muchos vídeos en YouTube, tenemos un canal partner de YouTube desde hace unos años, con unos tres millones y pico de reproducciones y unos seiscientos y pico vídeos explicativos de estos trámites que les interesan a nuestros visitantes, pues usamos el plugin de vídeo, que funciona súper bien a nivel de posicionamiento, ¿vale? Y entonces, claro, mis editoras allí en el despacho, una de ellas sobre todo y yo, que somos los que metemos contenidos en este portal y en otro que administramos, pues esto es como la actividad de todos los días, ¿no? Meter contenidos de forma correcta, bien optimizados, aunque tardemos un poquito más, ¿vale? Pensando bien el contenido, contenido de calidad, contenido en vídeo, ¿de acuerdo? Y que posicione, que salga ya la primera, que salga en un minuto con Google News y que, si es posible, en unos cuantos días lo tengamos en los primeros resultados de búsqueda de Google. Como somos, tenemos un sector muy específico, que la gente va buscando nuestros contenidos a un volumen grande, ¿vale? En España hay seis millones de extranjeros viviendo en la actualidad. Este año solamente 400.000 se han hecho españoles, ¿vale? En un plan específico de nacionalidad para estos ciudadanos extranjeros. Pues, claro, tenemos un volumen de gente que entra muy necesitada de información y nosotros se la damos y, además, se la damos fácil. Y si nos quieren contratar, se lo ponemos fácil, ¿vale? Y eso es lo que genera que nosotros tengamos éxito online. Como os decía, YouTube para mí es una herramienta fundamental, ¿vale? Al principio, cuando empecé a hacer vídeos en YouTube, pensé que iba a ganar muchísimo dinero con la publicidad dentro de los vídeos, que ese iba a ser mi modelo de negocio. Realmente, eso no ha sido así. Realmente, para mí, YouTube me ha permitido generar confianza… Un minuto. Bueno, generar confianza entre mis suscriptores, ¿vale? Redes sociales. Tenemos 170.000 seguidores en Facebook. Hay que pagar. Os animo a invertir en buscar nuevos seguidores en redes sociales porque funciona muy bien. Muchísimos clientes me llegan desde Facebook. Invertir en Facebook porque generáis… Tenéis que dinamizar vuestro canal en Facebook, pero llegan visitas. Naturalmente, esto es magnífico. Esto me permite comunicarme con mis seguidores. Y sí, yo creo que soy el primer abogado de España que ha usado este tipo de herramientas, mucho antes de que existiera la Hangout. ¿Vale? Nosotros ya hacíamos streaming con Live Stream hace como cuatro o cinco años y contestábamos con nuestros seguidores directamente en vivo. Bueno, esa herramienta yo creo que es fundamental porque das un paso más, ¿vale? Das un paso más. Es decir, no solamente tienes contenidos estáticos, contenidos dinámicos a través de vídeo, sino que, además, ya usas el contenido en directo. Nosotros podemos llegar a meter en un streaming 300, 400 personas, 700 personas viendo, pues, algo que estamos contando. Hacemos conexiones con abogados. Eso fue una conexión con un abogado del Canadá, aquella con otros cuatro abogados, hablando de temas. Y ahora estoy intentando educar a mis visitantes para que entren en el portal y ellos también participen. Modelo de negocio. Ya os he dicho asesoría, captación de clientes. Bueno, aquí es lo de los 807 que ya os decía. ¿Cómo captamos clientes? Esto es una página real. Hice una búsqueda en Google y se haría todos los resultados de Google eran míos. Los diez primeros. No seguí, pero los diez primeros. Un recorte. Como podéis ver, dice, instituciones de nacimiento. Hay miles de personas que buscan esto en Internet. ¿Tenía? Entonces, claro, cuando la gente llega aquí y dice, oye, estos se hablan de esto. Se hablan de esto y me llaman y me contratan y todo esto. AdSend, o sea, aquellos que tengáis un sitio web, ya sabéis. No me habéis puesto esto de cállate, yo sigo hablando. Y bueno, pues también. Esto también, para gestionar los manes, esto también lo usamos. Y bueno, podamos afiliar. Y nuestro último paso, ya me despido, es que todo esto lo vamos a exportar. Lo vamos a intentar nacionalizar. Y vamos a abrir franquicias de para inmigrantes en distintos puntos de España. Y ya está nada más. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!